Os explico gente, igual que a mí en Galicia, que es mi comité, nos mandaron esta circular, están mandándola por toda España. Los siguientes fines de semana correspondientes a los días 6 y 7 y 13 y 14 de mayo se realizará el siguiente acto. Jugadores, clubes, técnicos y equipos arbitrales se van a juntar en el círculo del medio del campo después de realizar el fair play. De acuerdo, primero sales a hacer el fair play en las delegaciones que lo haya, haces el sorteo arbitral y luego continuaremos haciendo el acto. Que consiste en poner los hombros unos al lado de otros, abrazándonos perfectamente y daremos la señal del comienzo. Estaremos así, un minuto después de ese minuto, los equipos se colocarán en sus respectivos campos de fútbol, los técnicos irán a su respectiva área técnica, banquillo, suplentes igual, etc. Simplemente para enseñar la unión de que todos aquí remamos para el mismo lado por el bien del deporte. Este gesto simplemente es simbólico para ver a la gente, hacer de que estamos todos juntos. De acuerdo, tema técnico a nivel arbitral, esto que lo sepan los equipos y todo. Ahora, tema técnico a nivel arbitral, esto lo redactamos. A nivel de arte, esto lo tendríamos que redactar por analogía en otras incidencias, igual que cuando guardamos un minuto de silencio. ¿Qué sucede? Nos van a informar próximamente si lo hay que redactar o no, por temas informáticos, por así decirlo. Así que nada, en caso de que haya algún equipo que no quiera participar en esto, ya que no es obligatorio, se lo dejamos saber a nuestro delegado. ¿Vale? Pues hasta aquí, espero que os sea de ayuda y eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Silvido final, tu árbitro de confianza. Un saludo.